Esto se jodió, la vecina no sé qué bebió El vecino no sé qué prendió A la gente no sé qué le dio Pero todo el mundo está loco Todo el mundo, todo el mundo está loco Todo el mundo rayo del coco Y yo solo sé qué montaron En el ghetto hay party Todo el mundo, everybody Damos flow, Rafa Fai Ya perfecto ese party Mami tú estás bien salvaje Y yo que estoy de safari DJ no le baje Pónganla de este güey era ahí Ese culo es tequilate Se te notan los pirates Con tus ganas o yo gano no lo dejamos un empate En mi casa se remate No fuimos lowkey Callao sin dar detalle La gente ya se dio cuenta Que montamos la disco en la calle Y esto es No está ni la buena compañía 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 Y esto es lo que está Y esto es lo que está Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.